¿Qué pasó? ¿Por qué se dio este episodio en tu carrera? Se te relacionó con un tema de apuestas. ¿Qué es lo que ocurrió? Mira, ese es un tema que no lo toqué antes porque no estaba preparado para hacerlo. Había un factor muy grande de... Había muchas emociones, había mucha frustración, había emociones que en ese momento no sabía cómo lidiar con ellas. Y sentía que no era el momento adecuado para poder hablar porque iba a hablar de resentimiento o de la ira y no lo quería hacer.